Antes de acoplar el remolque, es necesario desbloquear la quinta rueda. Se levanta el seguro, empujamos la palanca hacia adelante y la jalamos hacia nosotros. Para acoplar el remolque, bajamos un poco la suspensión neumática y con marcha atrás, nos acercamos al remolque hasta que la quinta se encuentre debajo de este. Subimos la suspensión y seguimos con la marcha hacia atrás. Para que se acople la quinta rueda, se debe de escuchar el accionamiento del acoplamiento para verificar que esté bien acoplado. El seguro de la palanca debe de estar hacia abajo. Se conectan mangueras, cable de luces y se elevan los soportes o patines del remolque. Para el desenganche, levantamos el seguro de la palanca, empujamos hacia adelante y jalamos hacia nosotros. Bajamos soportes o patines del remolque y desconectamos cable y mangueras. Con la marcha hacia adelante, avanzamos unos 30 centímetros de modo que el perro del remolque salga de la quinta rueda. Bajamos la suspensión de manguera que ya no esté cargando el remolque y avanzamos hacia adelante. Si no se baja la suspensión al momento que el tracto sale del remolque, la presión del aire la eleva golpeando las loderas. Bajamos la suspensión de manguera que ya no esté cargando el remolque. Bajamos la suspensión de manguera que ya no esté cargando el remolque.